¡Suscríbete al canal! Y no se garantice que esto va a ser en el 2016 porque por propia disposición constitucional no hay reforma a los escaños legislativos hasta que se cumple el censo decenal y en ese asunto el juez presidente del Tribunal Supremo que tendría esa potestad podría no convocar y no hay ni una fecha cierta para esto. Pero yo confío que el pueblo de Puerto Rico le vote no a la reforma legislativa y no se permita este atentado contra la democracia. Hay que tener mucho cuidado con este planteamiento de que hay que reducir por reducir. Nosotros en el PIB llevamos años planteando la unicameralidad con la proporcionalidad y de esa forma reducir. Pero no puede ser un criterio reducir por reducir porque podríamos proponer un Senado de tres y una Cámara de tres. Y podrían haber salido electos Héctor Martínez, Jorge de Castrofón y Arango en un lado y al otro lado Rodríguez Traverso, Rivera Guerra y Farinacci. ¡Qué gran legislatura! Es un asunto que tiene que ver no meramente de reducir sino un asunto de calidad. Y en términos del supuesto ahorro que puede haber, la realidad es que ninguna asamblea legislativa, ni con la resolución 35 que se aprobó conjunta, ni con la ley habilitadora, puede obligar a una legislatura futura a gastar menos. La legislatura futura puede hacer lo que quiera con su presupuesto. Y le digo más, si reducen, van a reducir el número de legisladores que van a tener mayor control de comisiones y por lo tanto se van a generar mayores dietas entre ese grupo. Y por eso es que nosotros proponemos, tanto María Lourdes al Senado y Denis Marque a la Cámara, ya nos hemos comprometido con el país con eliminar la doble tributación. Nosotros no vamos a aceptar las dietas al salir electos, ni tampoco vamos, solamente vamos a recibir el sueldo como legisladores a tiempo completo. Yo creo que es importante decirle también al país que mira, es una realidad, nosotros no salimos electos los legisladores en el 2008, pero ¿qué es lo que se propone? Que sea entonces todavía más difícil para nosotros o para cualquier otro partido, cuando la intención de la constituyente fue que hubiese mayor representatividad. Y la realidad es que se ha demostrado que con un Senado de dos partidos políticos nada más, la historia está ahí, eso no es beneficioso para nadie, no es beneficioso para el país. Y yo creo que lo que hay que hacerle de manera más sencilla y más fácil al país que tenga varias alternativas. Y esto de esta reforma legislativa en nada va a resolver el problema de la calidad de los legisladores. Hay senadores buenos, hay representantes buenos, pero es un problema de llevarle un mensaje al país de quiénes deben elegir. Y no se resuelve con meramente con este asunto de que lo voy a reducir numéricamente, cuando incluso dentro de estos propios partidos ahora mismo hay una lucha de que algunos sectores ni quieren esta reforma porque estaría envuelto su escaño legislativo. Y yo creo que el país se merece que el 19 de agosto todos votemos no. Lucy, la veo en este caso asintiendo a las palabras de Márquez. Sí, porque coincido la productividad y el compromiso es algo individual de cada candidato y cada legislador electo. Y en eso coincido totalmente porque aquí se ha hablado de que podrían estar, y se han mencionado el nombre, también podría estar un Irán Meléndez de la vida. Así que todo el tema de los que le fallan a la confianza no debe estar atado a partidos políticos porque los tres partidos principales también han tenido personas que le han fallado la confianza al pueblo. Sí se requiere voluntad, voluntad individual y que el pueblo, el elector indistintamente de ideologías políticas, evalúe el trabajo, el compromiso, la hoja de servicio de los legisladores y que hayan mecanismos reales para que se pueda medir esa productividad. Y sí, llegó yo creo que el momento de además de consultar al pueblo para reducir el tamaño de su asamblea legislativa, y recuerdo la campaña de unicameralidad, uno de los argumentos que esta misma servidora usó en contra, la de la unicameralidad es cuando se hablaba de que reducía los gastos de la asamblea legislativa, no necesariamente. Y porque, vuelvo y digo, se requiere voluntad, compromiso y hay unos mecanismos que podríamos estar... ¿Qué garantías tiene el pueblo de que va a haber esa voluntad y ese compromiso en reducir gastos? Cuando se elijan legisladores con un compromiso real. Aquí hemos visto legisladores y hasta candidatos a puestos más altos todavía, que han dicho, llego a la asamblea legislativa, renuncio a los carros, renuncio a los salarios, renuncio a las dietas, y han seguido disfrutándolo. Así que, vuelvo y digo, es un compromiso que trasciende ideologías políticas, partidismo, y yo creo que los ejemplos están claros y están ahí. Elis trajo un planteamiento y es que nada garantiza de que en el 2017 se implemente esta reforma legislativa, claro está, del pueblo a aprobarla el próximo 19 de agosto. ¿Qué estaría pasando de aprobarse esta reforma legislativa? ¿Qué tendría que pasar luego para que se implementara? Bueno, obviamente tendría que, yo espero que no, que triunfe el no en el referéndum, pero hablando hipotéticamente, tendría que haber una convocatoria del juez presidente del Tribunal Supremo bajo un poder que es de él, bajo un poder, bajo el artículo del Poder Judicial, no del Poder Legislativo, y yo, y quedaría la potestad de él de convocarlo, porque el Tribunal Supremo, en su malísima decisión, realmente resolvió de manera soslayada ese asunto. Pero yo quiero decir dos cosas que son muy importantes. Desde don Gilberto Concesión de Gracia hasta María Lourdes Santiago, en la historia del Partido Independiente Puerto Riqueño, en el Senado y la Cámara, nunca, nunca ha habido un señalamiento contra un legislador del PIB. Que algunas personas, luego de ser legisladores, abandonen el PIB y hayan optado por unos beneficios económicos y entrar a otro partido político y hayan tenido sus problemas, eso es otro asunto. Pero en la historia del PIB... Y ahora, yo le digo otra cosa también al país. Tanto María Lourdes como yo hicimos un compromiso público de no doble tributación, y nosotros vamos a cumplir con ese compromiso, lo he dicho frente a las cámaras de televisión de todo el país, y lo reafirmo hoy aquí. Y a mí me parece que la reforma legislativa, incluso, es un problema para el elector, porque tiene nueve asuntos, además, para que un elector podría querer... Incluso he escuchado a senadores del propio partido PNP que están de acuerdo en decir, sí, eso es un problema porque las personas podrían tener varias opciones por las cuales votar. Obviamente, el Tribunal Supremo tomó esa malísima decisión y lo que corresponde es que el país le diga no esta reforma para que haya una garantía que los terceros partidos y que todo el país esté debidamente representado en la Asamblea Legislativa. Recientemente, también el PIB trajo la controversia de falta de claridad y omisión en lo que es la papeleta de este referente. Bueno, cualquiera que vaya a ver esta papeleta, ya yo la he visto, la mejor forma dirían en mi pueblo en Gurabo, es que es una sábana, es tan amplia, eso es número uno. Número dos, pues tiene una duplicidad de idioma, porque por la changuería de alguien en el cuatro año pasado que no quería aprender español o que nunca quiso aprender español, hay que ponerla en inglés también, cuando en todos los países del mundo se utilizan las papeletas en el idioma vernáculo de cada país. ¿Cómo tiene la papeleta en pantalla? Y entonces, cuando tú miras esa papeleta, si tú bajas el resumen de la papeleta, no incluye todos los cambios que propone la resolución 35 y luego la resolución 60. O sea, la dejan a mitad del resumen, o sea, que el elector va a tener ante sí una papeleta incompleta y no le presentan todos los cambios necesarios. Por un lado usted está en ese planteamiento, Conti, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, asegura que todos los partidos aprobaron esta papeleta. Esa papeleta se aprobó como parte de un proceso electoral en la Comisión Estatal de Elecciones previo a que se llevaran a cabo todos los planteamientos ante el Tribunal Supremo. O sea, que no recoge claramente lo que debe ser para el elector, porque el problema con la papeleta es que tienen que trabajar en la Comisión Estatal de Elecciones con lo que se aprobó en la resolución 35 y la 60. O sea, que la Comisión está amarrada. Yo no estoy diciendo que la Comisión hizo la papeleta mal porque la quisieron hacer mal. Es que el origen de la papeleta, que es la resolución 35 y la ley habilitadora, es la que comete los errores, es la que comete las indicaciones a la Comisión Estatal de Elecciones y por eso vamos a tener una papeleta mal redactada. Pero no en pese a eso, la exhortación al país es que en ambos encasillados voten no. Lucy, ¿cuál será el papel del Partido Nuevo Progresista en este referéndum? ¿Tienen los funcionarios y demás? Sí, estamos en el proceso de reclutamiento y capacitación de los funcionarios de colegios y el proceso de orientación al pueblo en diferentes actividades que estamos llevando a cabo a través de toda la isla y que salgan según su voluntad a ejercer el derecho democrático al voto, votando sí a la reducción de la asamblea legislativa y votando sí a limitar el derecho a la fianza a aquellos criminales que ciegan la sangre y quitan la paz al pueblo puertorriqueño. Bueno, definitivamente cada uno de ustedes continuará haciendo campaña, ¿verdad?, por sus respectivos pensamientos con las bases. Antes de, tengo que irme a una pausa, pero antes de esto quería preguntarle a Lucy Arce, desviando un poco del tema. Esta situación de Evelyn Vázquez que ha dicho que usted también tiene a un familiar suyo, a su hija, si no mal recuerdo, trabajando también en la legislatura. ¿Cómo usted ve toda esta situación? Primera, primeramente, mi hija trabajó en la asamblea legislativa, trabajó bajo diferentes administraciones a base de su capacidad y de su compromiso con el servicio público y entendemos que se hizo dentro del marco de la ley y, dando el mejor ejemplo, su hoja de servicio público está ahí disponible y reconocido por todos los que, más allá de líneas partidistas, por todos los que trabajaron con ella. ¿Por qué usted entiende que Evelyn Vázquez trae ahora toda esta situación? Quizás se trae toda esta situación por lo surgido por la ley, un proyecto que se acadicó, el cual que se llevó a vista pública y desde el inicio indicamos objeción a la forma en que estaba redactada la medida. Y aquí no se puede justificar tirando piedra en techado ajeno cuando se traen señalamientos. Si las cosas se hacen en el marco de la ley, indistintamente si votaste a favor, si se acadicó un proyecto, no hay nada de qué temer y mucho menos, entonces, trae el asunto que no se relaciona en nada con los hechos que se salieron en los medios. ¿Cómo le está con Evelyn Vázquez por tirarle a todo el mundo para ella también defenderse? Bueno, quizás se puede ver como ese mecanismo. ¿Se molesta usted por eso? No, yo cojo las cosas dependiendo de quién venga. Y estamos claros, y hemos estado claros, seguiremos siendo claros con el pueblo de Puerto Rico, que a la fin de la verdad me ha avalado en estos cuatro cuatrenios que llevo en el Senado y en una carrera en el servicio público, pues no estamos dispuestos a echarla por la borda. Y mi exhortación al pueblo de evaluar que ejerzan ese derecho al bote de sarma que da la democracia para elegir a los hombres y mujeres que tienen un verdadero compromiso con el servicio público a ir allí a ser servidos. ¿Es lo que el pueblo espera? No, espera que los hombres y mujeres que elijan vayan allí a servir al pueblo que los eligió. Marcos, para cerrar este segmento, ¿tiene algo que añadir? Sí, yo creo que lo importante para el pueblo de Puerto Rico es que el 19 de agosto todo el mundo vote dos veces no. Nosotros en el Partido Independista puertorriqueño ya estamos dando las clases de funcionarios del colegio, reclutando a más de mil coordinadores, mil doscientos coordinadores de unidad alrededor de todo Puerto Rico, más de tres mil funcionarios del colegio también alrededor de todo Puerto Rico. Y de esa forma le vamos a garantizar al país que va a estar nuestro ejército de funcionarios del colegio allí, para que no quede duda y para que no pase lo que pasó en las primarias pasadas, en donde hubo tantos escándalos, tantas acusaciones de robo de votos y de candidato mal elegido, va a estar la garantía de ese ejército de funcionarios del colegio verde allí en ese referéndum del 19 de agosto. Y hay que votar no por la democracia y los derechos constitucionales no tienen que ver nada con la criminalidad, no tienen que ver nada con las víctimas. El derecho a la fianza es de todos los inocentes, de todos los puertorriqueños. Es un derecho de libertad y por eso nosotros también le vamos a decir no a la fianza. Bueno, les agradezco a ambos por participar de este espacio. Tenemos que ir a una pausa, pero ustedes amigos televidentes no se retiren, que a regreso la candidata popular Maritere González reacciona a los señalamientos contra la senadora Evelyn Vázquez. Hay una cosa que hay que quedar bien claro, la reforma legislativa es lo que se llama la enmienda Rivera-Chatz. Esa enmienda lo que le hace daño a Puerto Rico y esa enmienda la tenemos que derrotar al igual que derrotamos la otra. Es una enmienda para controlar el Senado para siempre y eso no puede ser.